Padres de familia protestan en el acceso principal de la clínica del Issste de Chilpancingo al enterarse del cierre temporal de la estancia infantil Clementina Batalla de Basol. La estancia permanecerá dos meses fuera de servicio por trabajos de remodelación de un edificio prestado en comodato hasta el 2024, donde se invertirán 3 millones 500 mil pesos, informó la presidenta de la Asociación de Padres de Familia de la institución Hilaria Arias Alatorre. Cuya directora es la misma maestra Dalia Nájera Maldonado. Tampoco informó que realizará el personal que elabora en la institución mientras el servicio esté suspendido, lo que nos lleva a pensar que más de 30 trabajadores del EPD estarán cobrando sin delegar su trabajo. Ante tal situación, los padres de familia solicitamos información sobre el proceso solicitado de la obra, nombre de la empresa, trabajos proyectados, fecha de inicio, término de contrato y del grose presupuestario de la inversión, sin recibir clara respuesta a las interrogantes. No se aclaró en qué se invertirán los 3.5 millones de pesos. Cabe señalar que al sentirse cohesionada la subdelegada de servicios mostró una actitud prepotente y poco profesional. La suspensión de servicios de esta estancia infantil sin previo aviso afecta a unos 150 infantes que van desde los 6 meses de nacidos hasta los 6 años de edad de preescolar. RTG Noticias, Felipe Zurita.